Música En el año 2000 yo ya empecé mi carrera profesional emprendiendo el primer proyecto con una empresa que dábamos clases de español a través de internet y luego, posterior a ese proyecto, estuve trabajando por cuenta ajena para otro tipo de sectores y en el año 2005, más o menos por el mes de noviembre, se nos cruzó el tema de los PUF Si bien es cierto que tenemos una gran presencia en el mercado nacional tenemos cojines hechos a medida en un cine en Japón tenemos productos en Estados Unidos hay tiendas de ropa decorando en Abu Dhabi con nuestros productos empezamos en hoteles, hicimos la voz, empezamos a ir a la cocina gran hermano, que llevamos cuatro años colaborando con ellos y Pequeños Gigantes, Generación NBA Hay 6.000 referencias y la fase esa inicial de creación de productos de I más D pues me encanta, es la parte que a mí me ha gustado obviamente luego cuando el cliente, al final, un cliente importante o mucho cliente particular compra tu producto, pues siempre es interesante Lo más difícil para mí siempre es la gestión de personas Yo creo que es lo que más aporta a una organización y también lo más difícil de gestionar La gran suerte que tenemos por estar solamente en internet es que podemos llegar a clientes que de otra forma no llegaríamos Ahora mismo tenemos un objetivo de duplicar la facturación manteniendo la rentabilidad que tenemos y cuando lleguemos a ese punto volveremos a plantearnos otro reto Sabemos que ese punto es necesario para que la empresa coja de un paso adelante y fortalezca por sus recursos, etc. y es ahora mismo el principal objetivo que tenemos La gran suerte que tenemos en internet es que podemos llegar a clientes que podemos llegar a clientes que tenemos